Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener esta clase en donde daremos a conocer justamente cuáles son los elementos e importancia de una reseña. Bien, mi nombre Marielena Godínez Vázquez. En nuestra materia Español 1 abordaremos esta temática de relevancia e importancia para nuestra clase, que tiene que ver justamente con el saber expresarnos de forma oral y escrita. Bien, por favor. Bueno, dentro de lo que implica nuestra introducción, la temática básicamente busca, en lo que es una reseña, desarrollar estas habilidades comunicativas a través de la expresión escrita, ocupando y empleando correctamente todo lo que son los elementos gramaticales y los elementos estructurales de redacción que necesitamos para llevar a cabo esta comunicación de manera eficaz y efectiva. Bien, entonces vamos a dar comienzo a ello, por favor, y veremos a continuación lo que implica nuestro objetivo general. ¿Sí? El objetivo dice, el alumno identificará las intenciones del emisor y de la situación comunicativa que concreta aún aún más funciones del lenguaje con el objetivo de redactar textos expositivos que le permitan establecer una comunicación de tipo informativa que refleje su vida cotidiana. Bien, implica que nosotros tenemos que buscar a través de nuestra vida cotidiana expresar nuestros sentimientos y emociones y muchas veces, aparte de ello, expresar aquellos, vamos a decir, información que nos llega a través de los textos. Bien, tener esa capacidad comunicativa de emitir un juicio o emitir una recomendación sobre alguno de ellos, ¿sí? Que sea de relevancia o que pretendamos que impacte a nuestro público. Bueno, para ello, vamos a ver justamente primero lo que implica un texto de opinión o textos argumentativos. Lo que implica reseña posteriormente, veremos su definición y su estructura textual. Bien, así es que, para empezar, quisiera preguntarles, bien, ¿cuántas estructuras textuales principales existen? ¿Me las podrías mencionar, por favor? Es argumentativa, narrativa y descriptiva. Gracias. Bien, su compañero acaba de comentarlo justamente, son argumentativa, descriptiva y narrativa. Bien, para nuestro contexto y nuestra temática, nosotros abarcaremos justamente la estructura textual que tiene que ver con la argumentación. Ahora, para ello, veremos qué es un texto argumentativo y en qué consiste. Bien, el texto argumentativo te dice que propone una opinión y la opinión regularmente debe ser del autor. ¿Para qué se hace? Para influir en nuestro lector, para influir en aquella persona que va a hacer a bien la comunicación escrita o la comunicación oral a través de nuestro texto. Bien, plantea una tesis y por tanto también tiene que plantear argumentos. La tesis, entendamos por ello, aquella postura problemática que se tiene o aquella situación que se quiera dar a conocer y que en un momento dado tiene que darse una solución a esta tesis o a esta problemática. Bien, y lo haremos y daremos esa solución a esas problemáticas justamente a través de los argumentos. ¿Sí? Nuestra estructura plantea también que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, por tanto, en la introducción haremos el planteamiento, en el desarrollo se expondrán todos y cada uno de los argumentos que nosotros tenemos que desarrollar con el objetivo de convencer o influir en nuestro lector y al mismo tiempo generaremos una conclusión en donde retomamos todos aquellos puntos de relevancia que nos permiten fortalecer el acto comunicativo que estamos generando con nuestros lectores. Por tanto, veremos que es un discurso porque justamente en el discurso es en donde nosotros argumentamos, es en donde nosotros tenemos esa posibilidad comunicativa de influir en otras personas. Bien, y nos dice que de acuerdo a Elia Paredes, bien, se considera la realización de la lengua. Bien, discurrir implica tener esa capacidad de poder ocupar nuestro idioma en toda su expresión. Bien, y abarca tanto lo hablado como lo escrito. Así es que discurrir es importante porque es un proceso mismo en donde se da la enunciación. Recordando que enunciar es dar a conocer todo aquello que nos interesa, que los demás conozcan de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos que es relevante que se dé a conocer. ¿De acuerdo? Y ahora sí, una vez abarcando lo que es discurso, nosotros veremos explícitamente lo que implica reseña. Entendemos ahora que para poder generar un discurso, ¿sí? Tendremos que primero saber qué es un argumento, ¿cierto? Y a partir de ahí poder desarrollar lo que implica una reseña. Por tanto, reseña se considera un texto de opinión o un texto también que posee una estructura argumentativa. Por ello lo abarcamos en un inicio. Y nos dice que es un escrito breve. Este escrito se considera que es breve porque su intención es darle a conocer al lector una visión general de lo que implica una obra literaria, o bien una película, o bien un ensayo, o bien algún tipo de audio, algún tipo de información que nosotros hayamos consultado y que queremos justamente darle a conocer el por qué es importante, ¿sí? Que ellos también lo conozcan o lo consulten, ¿de acuerdo? Y por eso me dice que en este sentido estamos buscando que sea simple y sencillamente un comentario breve. ¿Tiene su estructura? Por supuesto, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste ese comentario breve? Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Por favor. Las características de una reseña son relevantes, así es que yo debo contemplar qué es lo importante en una reseña, qué voy a considerar desde inicio a fin en su desarrollo. Primero, debo identificar a la obra. Eso es muy importante. Yo debo saber qué datos son los que tengo que considerar de esa obra literaria, buscar justamente que mi lector entienda desde un principio cuál es su título y cuál es su artículo, bien, qué es lo que se está dando a conocer a través de ello. Presentar la obra, bien, que es tener la capacidad justamente de transmitir, bien, todos los rasgos esenciales que tiene esa obra literaria y que en un momento dado, sí, se está tratando, bien. Vuelvo a comentar, esa obra puede ser una obra literaria, puede ser un disco, puede ser un audio, puede ser una obra de teatro, puede ser alguna conferencia, algún otro tipo de elemento que nosotros demos a conocer, bien. Describir la estructura, ¿en qué consiste? Bueno, aquí lo que tenemos que vislumbrar hacia nuestros lectores es justamente el darle a conocer cómo es que está subdividida esta obra literaria o cómo es que está subdividido este tipo de artículo que nosotros vamos a dar a conocer, bien. Ahora, en ese sentido recordaremos que nosotros hemos analizado los textos y que vemos que están estructurados por capítulos o por secciones, ¿cierto? Entonces, en razón a ello, tenemos que darle a conocer qué tipo de estructura tiene, por favor. Bien, describiremos el contenido y al describir el contenido, nosotros tenemos que tener la capacidad de resumir justamente todas las ideas esenciales que tienen esta obra para poder transmitir a través de un análisis correcto, bien, los puntos más importantes a nuestro lector. Bien, de aquí, bueno, tendremos que tomar en cuenta que nosotros cuando describimos el contenido de una obra literaria tenemos que ser neutrales, ¿sí? Debemos comportarnos como un juez, no podemos dar una opinión, ni podemos dar un punto de vista, ¿por qué? Porque eso solamente le corresponde a un texto llamado artículo de opinión, en la reseña simplemente doy una recomendación, ¿de acuerdo? Nunca pongo un juicio propio, ¿bien? Y haremos un análisis de forma crítica, me dice que nos basamos en argumentos, justamente cuando yo necesito dar a conocer el por qué una obra es importante y por qué el lector tendría que interesarse en ella, es porque yo previamente tuve que haber investigado y tengo todos los elementos justos y necesarios para poder comunicárselos a mi lector. Eso implica que debí de haber consultado con mucho más antelación, ¿bien? Todos los aspectos o todos los puntos relevantes que se consideren en nuestro texto, ¿bien? Y que estén dándose como, vamos a decir, elementos connotativos que queremos dar a conocer a nuestro lector, ¿sí? Y por tanto, debo investigar y eso implica tener un abanico de una serie de fuentes de consulta, las cuales haya previamente verificado. ¿Listo? Por favor. Bien, concluimos, esa es otra característica en la reseña, yo debo concluir, una vez que di mis argumentos, una vez que presenté el libro, una vez que estipulé que debo dar una recomendación, debo concluir, ¿sí? Y implicará que daré un relato que tenga los elementos esenciales, ¿sí? Con respecto a nuestra obra literaria y viene posteriormente lo que implica la recomendación de la obra, ¿bien? Aquí siempre debe existir esta parte. Para que sea reseña debe darse la recomendación, ¿de acuerdo? No podemos estar nosotros considerando que existe una reseña, un texto argumentativo basado en una reseña si yo no estoy recomendando la obra que estoy leyendo o que quiero que el lector se interese en ella. Por tanto, ¿bien? Aún y cuando la obra, ¿sí? A mí me la hubiesen presentado y no me gustase el contenido, yo tengo la obligación de exponer cuáles son sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿de acuerdo? Implica entonces, no doy un juicio propio, simplemente de acuerdo al contenido de la obra, explico, ¿bien? Cuáles son sus contrastes y establezco esa recomendación de la obra, ¿de acuerdo? ¿Bien? Y por último, la reseña, como estoy exponiendo argumentos válidos, debe ir firmada por el autor. Es muy importante, la reseña siempre se debe firmar porque de alguna manera referenciamos quién es el autor y podemos en un momento dado establecer sus puntos de vista y establecer sus juicios, ¿de acuerdo? Y tomar en cuenta cuáles son sus criterios, por favor. Bueno, una vez entendiendo cuáles son las características de la reseña, vamos a partir con su estructura. La estructura de redacción implicará que debe tener un título y que ese título debe ser coherente. Bien, ¿necesariamente tiene que ser el título de la obra literaria? No, ¿necesariamente tiene que ser el título del audio o del video o de la conferencia que escuché o leí? No, ¿de acuerdo? Bien, simple y sencillamente debe ser coherente con el contenido que se está tratando en esa obra literaria y puede ser el que decide el autor, ¿de acuerdo? Bien, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea coherente con el contenido de la obra. Bien, la introducción sería el siguiente paso y ustedes saben que al introducir nosotros tenemos un objetivo, es dar un panorama general de lo que tratará esa reseña y esa obra literaria, ¿de acuerdo? Bien, aquí obviamente podemos mencionar, como hace un momento lo comentábamos, los capítulos, la estructura que tiene, quiénes pueden ser los personajes principales, cuál es el objetivo que se está persiguiendo al leer este tipo de obra, ¿de acuerdo? O al escuchar este tipo de audio o al ver este tipo de obra de teatro. Ahora, viene el desarrollo. En el desarrollo yo debo describir de manera general la obra, ¿sí? Debo ubicarla en un tiempo y en un espacio. Implica describirla en cuestión de cómo fue redactada, por qué el autor decidió redactarla en ese contexto, por qué en esa época, ¿bien? Y para ello se tiene que hacer un análisis un poquito más profundo que refiere a la corriente artística, al género literario y al subgénero literario. ¿Bien? Aquí es donde nosotros empezamos a verificar que puede haber obras realistas, obras naturalistas, obras que tengan que ver a lo mejor en un contexto, vamos a decir, de tipo barroco, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tenemos que ver si se dio en ese contexto, por qué el autor lo está expresando como lo está expresando, ¿bien? Estarán de acuerdo conmigo que conforme pasa el tiempo y las épocas, teníamos distintas percepciones de la vida, ¿cierto? Y el autor expresa de forma diferente, ¿bien? Por eso es muy importante contextualizarla en un tiempo y en un espacio, ¿ok? Bien, ahora, mencionamos todos y cada uno de los personajes principales que participan en esa obra literaria, ¿por qué? Porque todos ellos tenemos que hacer un retrato de su contexto o de su situación dentro del contexto, ¿sí? Recordamos que cuando nosotros analizamos a un personaje, ¿quién me dirá o quién me quiere decir, bien, cuáles son los elementos que yo debo analizar de un personaje principal? ¿Sí? Gracias. ¿Y la descripción física? ¿Perfecto? ¿Y la otra? ¿Y la descripción física? De acuerdo, muchas gracias. Bien, entonces, cuando yo genero una descripción física y una descripción psicológica, justamente estoy haciendo un retrato, ¿bien? Segundo paso, yo tengo que hacer una síntesis del contenido. Cuando nosotros hacemos una síntesis de la obra literaria, nosotros damos a conocer los puntos más relevantes que a mí, como persona, me impactaron, que a mí, como generador de esta redacción, me impactó, ¿listo? Y, por último, veremos que lo que tenemos que hacer es comparar la obra con otras obras más. ¿Por qué? Porque hay autores que tienen similitud en la forma en la que interpretan un contexto, ¿de acuerdo? Similitud en la manera en la que piensan o en el tema en el que hablan. Y, por ello, es muy importante verificar cada uno de ellos, cómo lo está verificando, cómo es que lo está asimilando y poder tener un panorama mucho más amplio de opiniones distintas que me permitan argumentar sobre lo que fue importante para mí. ¿Bien? Por eso es importante compararlo con otras textos que son diversos. Y vamos, cerramos con conclusiones. Las conclusiones establecen que yo debo poner una crítica, ¿sí? Que implica una opinión que es personal, pero en esta opinión, recuerda, debo ser juicioso, implica que debo mostrar los puntos a favor y los puntos en contra. Si no hubo puntos en contra, simplemente expreso cuáles son los puntos a favor y por qué recomiendo la obra literaria, ¿de acuerdo? Y, por último, pues la bibliografía. La bibliografía es muy importante. Si yo no pongo las suficientes fuentes de consulta sobre las cuales fundamenté mis argumentos, esa reseña no se considera como válida, ¿de acuerdo? Debemos tener siempre suficientes fuentes que me permitan avalar estos argumentos y recuerden que deben estar siempre en formato APA. ¿Bien? Bueno, por tanto, pues justamente el hecho de hablar de reseña implica que tuvimos que vernos fundamentado en una serie de fuentes textuales y es por ello que aquí tenemos la bibliografía en la cual su servidora se basó para tener esta información de manera fidedigna y tener los argumentos suficientes para platicar con ustedes respecto al tema de reseña. ¿Bien? Bueno, esto fue nuestra temática y, por tanto, pues reseña es un punto importante que nos permite, a través de un texto, redactar nuestro punto de vista sobre una temática de relevancia, ¿sí? Que puede ser escrita, que puede ser auditiva, que puede ser visual, ¿de acuerdo? Y que lo podemos comunicar hacia otros, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias.